Luego de que revelaran que Atala Sarmiento traicionaba a Televisión Azteca por pasearse en las instalaciones de Televisa, la conductora perdió su lugar en Ventaneando. Pese a que Atala aseguró que no había estado en la competencia y que ignoraba por qué querían difamarla, tras su salida del programa que dirige Pachi Chapoy, la conductora regia apareció en el matutino hoy y ahora se informó que también conducirá otro programa, en Televisa cerrar admiración de acuerdo con la información publicada en Notas, en una entrevista, para el espacio de Flor Rubio, el productor Miguel Ángel Fox, encargado del reality La Voz, México para Televisa, fue cuestionado sobre la participación de Atala Sarmiento en dicho proyecto, por lo que no tuvo más que dar la cara. En un principio el productor guardó silencio dejando entrever que Sarmiento sí podría estar en el proyecto, según el medio antes mencionado. Va a haber un gran cambio en esta voz, tanto de mecánicas como muchas otras cosas, pero todavía no lo puedo decir. No es un sí, pero tampoco es un no, pero sí, me la propusieron, no he hablado con ella todavía. En el espacio de Fórmula Espectacular, Miguel Ángel Fox comentó que este año se hará de manera simultánea la emisión infantil y de adultos. También indicó que por el momento no puede dar muchos detalles porque está en las primeras pláticas y organizaciones, lo único que adelantó es que le gustaría que los coaches que participen estén sonando en el radio en ese momento. Fórmula Espectacular